Historia, patrimonio, identidad, guardianes de nuestra memoria. Esta semana nos encontramos en San Ildefonso, Guayotlipan, un lugar importante en la época prehispánica. Si bien no era exactamente la frontera con Texcoco, si era el poblado más extremo hacia el poniente de la provincia tlaxcalteca. De hecho, los límites estaban en el Cerro del Águila, el Cerro Cuagutépetl, en lo que se conoce como Chaltelulco, en el lienzo de Tlaxcala. En este sitio, Hernán Cortés fue recibido en la llamada Noche Triste por los principales señores tlaxcaltecas, tal como lo registra el lienzo de Tlaxcala. Con el paso del tiempo y el cambio tecnológico que se da en esa época, el camino hacia Ciudad de México tiene que desviarse. Ya no es posible que pasen por este sitio las carretas, por las múltiples barrancas que existen y los desniveles. El camino se desvía hacia la zona de Otumba, como conocemos actualmente ese camino virreinal. En enero de 1564, tenemos la primera referencia a este conjunto conventual de Guayotlipan. En un acta de cabildo, se habla de la necesidad de construir para el pueblo otomí, que habitaba en esta zona, y congregarlo. Sin embargo, hay una serie de problemas, seguramente políticos y sociales, porque va a pasar todavía dos años más, hasta la llegada de la Real Audiencia, que es un puenteo entre los virreyes, entre 1566 y 1568, cuando se habla de que se establece este convento franciscano. Sin embargo, la cronología que nos da Diego Muñoz Camargo es adecuada, porque nos habla de que el anterior conjunto conventual, el que vimos la semana anterior, es de 1564. Entonces, en los siguientes, entre dos y cuatro años, comienza el establecimiento de este conjunto conventual. Sin embargo, es hasta 1568 cuando se habla de que se empieza a congregar a la población otomí y comienzan los trabajos formales de construcción de este conjunto. Hacia 1585 se habla todavía de un convento muy pequeño, que solamente tenía una habitación, así es el texto en este informe, lo que nos habla de que todavía estaba en construcción. Según la tradición oral, el convento de Huillotlipán se mandó a construir por el propio Hernán Cortés como un gesto de agradecimiento al episodio aquel donde es recibido el ejército hispano tlaxcalteca después de la derrota de la noche triste. Entonces, lo que contaban nuestros abuelos era que, en agradecimiento a ese suceso, Hernán Cortés ordenó la edificación de este convento. Llevó su tiempo iniciar la construcción, pero bueno, finalmente procedió. Este espacio estuvo habitado, estuvo funcionando hasta 1770 y posteriormente fue abandonado. Estuvo en total ruina hasta el año 1998.